Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Damas y caballeros, bienvenidos a Notichet. En este martes 9 de marzo, los saluda su amigo de siempre, Don Cheto. ¿Quién va a...? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién soy? Ah, es que dijo coca... Habló como el del dosito bimbo. No, su amigo de siempre, su amigo Don Cheto. ¡Me acompaña! Ahora con esto de que ya andan vacunando gente, me pregunto si mis compañeros fueran vacuna, ¿cuál vacuna serían? Giselle sería la... Pues yo creo que Giselle sería como la Pfizer. La más confiable y la más segura. La que todos se quieren imponer. Giselle sería la Pfizer. ¡Póngamela! Hablándolo por lo claro. ¡Sain García Solís sería la moderna! ¡Noventa y cuatro por ciento de efectividad, la moderna. Americana, ella. Sí. La moderna. Vuelveme a mí, yo así sirvo, no como la Pfizer. El chino sería la del Dr. Simi. Está a prueba, está en prueba. Está probando ahorita. Como quiera que sea. Tito Padilla sería la Sputnik. La rusa. La rusa. Que es muy buena, que es muy efectiva, pero no se nota, no se nota nada, Valí. ¡Qué gacho! Pues yo la de Johnson & Johnson, como quiera que sea. Ok, nomás una vez. La mejor Fallu, pero pues como quiera su talquito, su aceitito allí, no les va a faltar. Pero con su kit, ahí va. La Johnson & Johnson allí, como quiera que sea. ¡Bienvenidos a esto que es Notiche, señores! ¡Soy el Notiche Ferrari! Primero la marihuana, ahora la amapola. Dicen que ya una vez que se legalice, que se regule la producción de marihuana en México, van a apelar porque también se regularice la amapola también. Docheto sigue la llegada de niños migrantes a la frontera. Hay nueva crisis en Estados Unidos. Les tengo todos los detalles. Además... ¡El estímulo económico chino! ¡Adelante, chino! ¡Arizona autoriza el uso de matrícula consular! ¡Le tengo los detalles! ¡No, perece! ¡No dijo de cheque! ¡Ay! ¡Me va a dar! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Por fin, señores, por fin! ¡Desde noviembre no soltaba la misma noticia! ¡Ya la soltó el chino! ¡No, no, no! ¡Esto es un milagro, Don Cheto! ¡Un milagro! ¡Noviembre, diciembre, enero, febrero! ¡Tubo que llegar marzo para que el chino soltara el de divas de económico, el de divas de económico! ¡Ya por fin la soltó! ¡Señor, no has exagerado! ¡Sí, es cierto! ¡Va a ir ayer! Viene harta gente y dijo, ya que den el cheque, por favor, para que ya el chino le cambie. ¡Verdad, Dios! ¡Verdad, Dios! Y justo hoy anunciaron que para finales de marzo ya van a dar el cheque y ahí sí ya no dijo nada. ¡Ve a ti, Gino! ¡La, la, qué bueno! ¡Ya lo había dicho! ¡Unámonos en oración dándole gracias a Dios! ¡Allí es donde todo el mundo le vemos nuestras manos hacia el cielo y cantemos! ¡Señor, me han mirado a los ojos, sonrieto, has dicho mi nombre en la arena! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡En los deportes, unos tantitos padillas, así que ahorita nos la rifamos nosotros, pero los espectáculos! ¡Ayer, en el Día de la Mujer, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona denunció abuso cuando era menor por parte de un familiar. Además, la cantante Yuría también denunció abuso por parte de un vecino cuando era niña. ¡Oh, my God! ¡Exintegrante de la Academia acusa a cantante Carlos Rivera de haberlo besado y hasta mordido! ¡Oye, puro abuso, güey, contigo, ahora vale, puro abuso, ahora no haces pegado, pura, pura abusadera, la abusadera con Zay García Solís! Señor, ¿what's in me? ¿what's in me? Ok, está bien. Tenemos todos los detalles, comenzamos. Esto, esto es Notiche. ¡Ella! ¡La abusadera! ¡La abusadera! Bueno, empecemos con la... ¡Yo no soy la abusadora, yo no soy! Vale, casi hasta quiero que Chino empiece a llorar, ¿vale? ¡La mera, 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 mera! Es más, Chino, ¿por qué no nos haces el favor de empezar tú este noticiero? Nomás para que veas el gusto que... ¡Señor! ¡Me admiraba los ojos! ¡Gracias, señor! ¡Sonriendo! ¡Mi nombre! ¡Adelante, Chino! Les cuento que la legislación SB 1420 de Arizona permitirá utilizar la matrícula consular mexicana como identificación oficial en departamentos policíacos y también en departamentos policíacos locales y estatales. El gobernador de Arizona firmó una legislación estatal donde autoriza el uso de la matrícula mexicana como una forma de identificación oficial en el Estado. Estoy agradecido por el apoyo que me están dando para que esto se haga realidad. Esta identificación ya será aceptada en Arizona. Mucha gente dirá, bueno, ¿de qué me sirve a mí tener una matrícula en un Estado donde te deportan, donde no puedes sacar licencia para manejar si eres ilegal? ¿Para qué, güeyes, quiero una matrícula? Bien. ¿Para qué te sirve? Muchas veces esa matrícula consular te va a servir para ir al banco y sacar una cuenta de banco porque ya es oficial. También cuando lleves a tus hijos a registrar a la escuela también te servirá, será válida para usarla. Entonces, por ese lado, es que es una muy buena noticia, así como también se va a reconocer identificaciones emitidas por otros países que también tengan el mismo sistema y que pasen por los sistemas biométricos de identificación y seguridad para Arizona. Oh, entonces ya va a haber matrícula consular ahí en Arizona. Fíjate, buena noticia. Hay un mundo fuera del estímulo económico. Hay todo un mundo noticioso allá afuera. Claro. Es buena noticia, digo, sí es cierto. Ahora, cuando vayas a sacar una cuenta de banco o como lo dicen en la escuela, quieras registrar a tu hijo, bueno, pues tu matrícula consular servirá. Sí, sí, pues ya has comentado esa parte. Gracias, Chino. Gracias, gracias, como quiera que sea. Gracias. Ahora también le puedo hablar... No, 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 ya, pues ya, pues ya que le arqué, le estira, ya dijiste, ya, ya dijiste. Ya estás muy bonita, muy desmenuzadita. Bueno, en otras noticias... Sí, pero también, por ejemplo, otros países... No, pues no, no debemos recordarnos ya. Ya le hiciste muy bien, no le muevas. Sí, sí, sí. Bueno, señores, la Cámara de Diputados se prepara para expedir una ley que regulará la producción de marihuana para fines lúdicos, industriales y de investigación. Anoche, las comisiones de justicia y salud avalaron la expedición de la ley federal para la regulación de la cannabis y modificaciones. A la ley general de salud y al Código Penal Federal dichos cambios serán analizados en el pleno de esta semana. O sea que también se anda ahí queriendo que puede legalizar la marihuana, ojo, para regularla para fines lúdicos, industriales y de investigación. ¿Verdad? Para la gente que no sabe qué es lúdico, es como recreativo, festivo, feliz, lúdico. Bajo esta legislación, cualquier adulto podrá poseer libremente hasta 28 gramos de amarilley para el consumo personal, lo que equivaldría a 28 cigarros. 28 gramos es como un gramo por cigarro, más o menos. ¿Verdad? Quedará prohibido en áreas de trabajo o instalaciones escolares. Ya los diputados ajustaron la minuta recibida del Senado que privilegiaba la producción para autoconsumo y la ampliaron a la expedición de licencias para la comercialización con fines lúdicos, industriales y de investigación, como ya les dije. O sea que básicamente se anda queriendo hacer lo que se hizo en Estados Unidos con esta comercialización de la marihuana. Y ahora también están diciendo que de que esto suceda le van a seguir con la amapola. Y porque de alguna manera ya el Congreso, el presidente dijo que el Congreso debe considerar el otorgamiento de licencias de cultivo de marihuana y amapola para ciertas comunidades indígenas. Entonces, si sale bien lo de la marihuana, va a seguir la amapola. O sea, que hay comunidades enteras que se han beneficiado desde siempre del cultivo de amapola. Y también de marihuana, ¿verdad? También había familias marihuaneras. Al regresar, ¿qué tenemos, Giselle? Oigan, Cheto, pues continúa la crisis de inmigrantes llegando a la frontera, pero ahora resulta que son niños menores de edad. Les tengo los detalles al volver. Don Cheto al aire Lo más nuevo del morro y los dos carnales Tuyo y mío aquí con Don Cheto al aire. Seguimos en Notiche. Es Camilo, señor. ¿Eh? Es Camilo, no es el morro. ¿El morro? No. Ups. Lo voy a salvar de esta situación, Don Cheto. Bueno, se ha anunciado que en la frontera, Don Cheto, estamos teniendo un número récord de niños migrantes que no vienen acompañados y están bajo custodia de la patrulla fronteriza. Más de 3.200 niños migrantes están siendo alojados en instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Esto, según lo confirmaron fuentes a una cadena de televisión, dicen que el número de niños detenidos se ha triplicado en las últimas dos semanas. Dicen que casi la mitad de los niños han sido retenidos más allá del límite legal de tres días que ya se había, pues, estipulado y dicen que las celdas conocidas como hieleras por el frío no están diseñadas para estos menores y suelen ser muy pequeñas habitaciones con bancos de concreto o metal sin camas, es lo que siempre se ha peleado porque, pues, no es un digno alojamiento para estos menores de edad, ¿no? Mientras tanto, el presidente Joe Biden ha anunciado que va a enviar funcionarios de alto nivel de su gobierno a la frontera en México pues para abordar esta llegada al territorio estadounidense y también para que le reporten las condiciones en las que están en estos momentos los chiquitines, don Cheto, pero pues dicen que esto va para largo porque están ya anunciando que van a seguir llegando. Sí, pues, ¿cómo se dejaron, se dejaron venir? Pues, de vez que con lo de la noticia esta de que los que entraran de cierta, de cierta manera hasta cierta fecha, pues, se vino la, se vino la gente aquí a ver qué onda, pues, ahí está lo de Joe Biden ahí va a enfrentar ahí esta situación a ver cómo la toma el nuevo reto este por parte de Joe Biden y la y el gobierno de Estados Unidos con estos que ni diera y Giselle platicábamos fuera del aire y donde a mucha gente se le hace difícil como aventar a sus niños chiquitos este, solos para acá Solito, don Cheto Bueno Según yo cuando, como yo conozco morros que se vinieron solos, solos hasta así, solos a cruzar la frontera pero ya tenían dos, tres y a lo mejor dos pero tres y catorce y quince pero ya más morrillos ya es más difícil, ¿verdad? Es lo que le digo, don Cheto yo no me puedo imaginar a una criatura de seis, siete años o más chiquito ¿Cuántos años tienen tus dientoncitos chino? Tan chulos Trece y doce Tú todos los te los imaginas solos viniendo de Tascoco al norte y ánganos para el norte, jefe Sí, no, y ábrale Vámonos, acá los peros Acá me mandan dólares en chino Vámonos, me mandan feria No, no, no Está difícil No, Brian, no me Brian, no puede abrir todavía un Gatorade y tú crees que lo va a aventar No puede abrir un Gatorade La otra le compró una Vitamín Water y me la abrís y yo me enojado Así, así es que la agarra chueca porque es zurdo La agarra chueca Ábrelo así Es que no puedo Sí, pedi No digas que no puedes Así, papá mexicana Nunca diga usted que no puede Y yo todo el día digo que no puedo Todo el día Todo el día digo que yo no puedo Yo no puedo Y le digo a mis hijos Nunca digas que no puedes La ironía de Cheto No, es que yo no puedo Pero es que también los niños ya nacidos en Estados Unidos ya salen diferente no llegaban a la frontera ni, o sea, los de chino no llegaban a la frontera Ni tampoco, Brian No está en Dimi y el mío tampoco No llegaban No, no, y no saben ni agarrar Ira, vale El otro día Nomás para que vean los morrillos de hoy El otro día le dije Le dije a Brian Fui a llevarlo a cortar el pelo con mi amigo Sal que le mando un saludo a mi amigo Sal que me corta las greñas a mi hijo Le dije, irá Te voy a dejar allí Bájate Y entonces le dices a Sal que te veta la uno la cero y que te haga un fey de cero a uno arriba y que de arriba te lo deje Fox Hawk ¿Ok? Que Fox Hawk que es como despeinadillo No, yo no ¿Por qué no? No, no I'll wait for you Le dije No, you no wait for me Yo voy a la tienda mientras te cortas No, no No, no You're not even kidding No, not even kidding Tú ve allí Le vas a decir así ¿Cómo le vas a decir? No Te espero No me esperas que yo tengo que ir a la tienda para matar dos pájaros y un tiro, Brian Un fey del cero al uno y arriba Es más ya sabe cómo No, nomás dile Como siempre Como siempre No No I'll wait for you Hijo de la tienda Vale No, ni siquiera se puede nacer ya a 14 años talegones hombre Yo a los 14 años ya andaba noviando en otros ranchos compa Yo andaba noviando en otros ranchos yo andaba noviando en otros ranchos ya me habían descalabrado ya me habían tirado con carabina ya me cae a ti ya me había yo pelado las rodillas ya ya habían dado a mi jefa quejas de que me andaba bañando en el río de que me robaba los garbanzos de que hacía chiscas allá en las parcelas que me iba a robar las guayabas que me iba a robar los pepinos ya yo ya a los 14 cállate y tú ya andaba maleando yo ya era maleante y yo maleando maleantazo ya le prohibían a otros chiquillos que anduvieran conmigo ya no te juntes con ese aniceto porque quién sabe qué y el Brian y el Brian no no wait for you regresamos tito pavía ni sus luces pero ahorita a ver qué onda pero ahí tenemos a chapis tenemos a chapis en los deportes hoy ¿cómo? ¿a poco sí? no mi hijo chapis muérete muérete de nervios porque en seis minutos regresamos contigo hijo y seguimos escuchando a Don Cheto Tito Padilla como decía mi abuela andaveti pero aquí está nuestro salvavidas el día de hoy nuestro amigo Cristian García el chapi chapi bueno ¿cómo está? ¿qué pasó? tranquilo el recambio de lujo de este show la mera neta es nuestro cambio de lujo tú chapis eres como el cabrito arellano este de que era cambio el cabrito arellano de los deportes era el cabrito arellano era cambio pues lo andan metiendo al bote dígame adelante yo quiero preguntarle a Don Cheto si hay ahora sí que futbolistas famosos que siempre estuvieron en la banca y cuando los metieron no dieron el ancho no tiene que ver conmigo señor yo creo que no nomás te quiere poner nervioso pero confiamos en ti mi chapiboy ¿qué tenemos hoy en los deportes? yo conozco yo conozco periodistas que estudiaron actuación y terminaron diciendo chismes en un programa mira chapis yo que tú no me peleaba porque él fue el de la idea de ponerte a ti oye mira mira así que le estás pagando yo soy actor desde los 6 años pero estudié periodismo estudié periodismo pues yo no te veo que hayas ganado el 2 chapis estás tirando licarrilla a quien te dio la oportunidad oye nomás te digo adelante y despedida nomás digo mateándole a vispero señor vámonos de repente salió que el Tecatito juega ahora sí con el Juventus o contra el Juventus hoy juegan los partidos de la Champions señor Juventus contra Portos y el Sevilla contra el Dortmund le digo es pendiente que juegue Tecatito estaban algodones porque el sábado lo sacaron de cambio hubo una lesión sufrió un traumatismo en la cabeza que le hizo momentáneamente perder la visión oye pero es el Porto no es el Portos el Portos es la panadería todo Porto señor Porto el Porto que yo no le doy una S que otro partido hay para hoy acabándose el show me invité a un Sportsbar para ir a ver el Juventus no tengo tiempo no me lo tengo muchas cosas que hacer yo creo que va a andar en un bar que más hay el otro partido es el Dortmund va a recibir al Sevilla este Dortmund que lo veo más poderoso el Sevilla llegó el Papu Gómez pero no para mí yo he visto dos partidos del Sevilla con Papu Gómez y no hay mucho cambio la verdad no nada que ver que el Papu Gómez que conocimos en el Atalanta en el Atalanta donde era un pero era el capo ahí el Papu Gómez y de repente se vino muy de repente aparte salió del Atalanta muy de repente el Papu Gómez pero es un enganche un enganche muy bueno que no ha dado el ancho en un muy buen equipo del Sevilla que a mí ya lo he dicho aquí anteriormente soy muy fanático de la dupla de la dupla defensiva que tienen de que es Diego Carlos y el Cunde o Cunde que es un es un deleite ver jugar a esa dupla defensiva ¿qué más tenemos para hoy Chapi Boy? Hoy a las 12 de la tarde este la otra es ¿por qué no ha llegado Funes Mori a la selección señor? resulta que en México después de la pandemia porque el Tata Martino ya había dicho ya declaró lo quiero porque obviamente bajó de juego el Chicharito el mero mero no está Jiménez que es el mero chido de los centros delanteros para mí ahorita mexicanos no está todavía es lenta muy lenta su recuperación no hay otro Henry Martin de la América no es un buen centro delantero un nueve matón entonces lo que el Tata Martino quiere es un nueve matón que Funes Mori pues si se lo ofrece ya dijo que sí Funes Mori también dijo sí sí voy a la selección pero ¿qué pasó? pues por cuestiones de la pandemia se hizo lento el trámite no está listo y a pesar de haber jugado ya con la mayor de Argentina recordemos que la FIFA cabe recordar que la FIFA cambió la regla y ya puedes jugar aunque ya jugaste con la mayor de tu país de nacimiento ya puedes jugar naturalizado en otro lado entonces Funes Mori es cuestión de que la onda burocrática en México pues agilice los trámites y ya pueda jugar con la selección mayor señor esto es del fútbol tanto mexicano como internacional ahora ¿ustedes qué opinan por ejemplo de que Funes Mori juegue con la selección ¿cómo se les hace? a mí la neta te digo la neta no me disgusta vale carnal yo te voy a decir de un mexicano que vive en otro país no podemos decirle que no a los extranjeros que llegan a México o sea nosotros somos el claro ejemplo de que estamos en otro país buscando un lugar de lo que sea desde lavaplatos hasta aquí en el radio donde quieran entonces no podemos criticar a los que quieran jugar en la selección mexicana que vienen de otro país están haciendo su parte a mí no me disgusta te diré es más aquí voy voy a ir malinchista pero es mi opinión personal si tú me vas a escoger entre Funes Mori y Henry Martin es más nueve y Funes Mori recordemos que el técnico de la selección mexicana es argentino entonces y luego también andaban queriendo llamar al compa el del Puebla que es peruano novedad Ormeño a Ormeño a Santiago Ormeño también todavía anda entre Perú y México ahí anda la abuela ceruana hoy que más que más pues el nuevo no nuevo bueno si es un nuevo contrato para el quarterback de los Dallas 160 millones Dakota Prescott 160 millones por renovar su contrato con Dallas Cowboys por cuatro años no por lo que gana el chino en dos dos controles remotos y fíjate que hablando de nuevos equipos llegó el seis mes elegido como all-star blake blake griffin ya es de los nets de brooklyn ya se presentó ahí con su uniforme negro así muy muy bonito que tienen los nets y muy plano pero muy bonito y pues dentro de otras cosas chapi boy muchas gracias pues hijín te borracha yo creo que se te va a ver cortado me da permiso de darle un comentario aquí por supuesto mira tú fuiste el que le diste chance a hoy hijo chapi yo te quiero comentar lo siguiente para que lo tomes en cuenta sabes de lo que hablas pero empiezas con energía y te desinflas no hay matices en tu forma de dar la información y se vuelve plano tedioso y aburrido falta volumen e intención aplícate chapis porque ni futbolista ni comentarista ni locutor y la chapi el saí tuvo escuela el saí tuvo escuela y yo yo que tú si le hacía caso a algunos de los puntos que se desquitó de la manera más es que tú te la buscates pues chapis vale la neta tú te la buscates hijo para que pues pero somos una familia para que estamos peleando sí pero en todas las familias hay un hermano gacho ahí de la hermana mayor regañona en todas las familias hay un hermano gacho que no se calla entonces ahí de la hermana mayor regañona gracias chapis por si de pura casualidad no volvieses a decir los deportes cuáles son tus redes sociales hijo arroba el chapis garcía señora el chapis garcía gracias chapis garcía como quiera que sea y pues bueno toma muy en cuenta aquí estos puntos este es ahí la verdad que tiene muchas razones ahí dejando si tienes razones ahí hay dos tres cosas que si se rescatan a mí no a mí no a mí no voy a es que se murieron los quemados a mí no vas a criticarse ahí porque yo te a mí me falta todo vale dicción a regresar señor ayer en el día internacional de la mujer Alicia Villarreal y Arturo Carmona su hija Melanie denunció abuso cuando era menor por parte de un familiar la cantante Yuridia también denunció abuso por parte de un vecino y el ex integrante de la academia acusa a cantante Carlos Rivera de haberlo besado y con todo y mordida le tengo los detalles al regresar estamos al aire con Don Cheto ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? aquí está el que te cuenta y le aumenta Saif García El maestro el maestro Saif García Solís bienvenidos ahí muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras Don Cheto ¿cómo está mi gordo? pichochochiquito pues bien asustado vale ya tengo miedo que me digas a mí que aquí hago mal Don Cheto no yo nada más estaba comentando la chapis porque hoy le dimos la oportunidad de suplir a Tito Padilla y hay que marcarle a la gente que queremos sus errores para que mejoren si tienes razón y muy y bien y bien y bien ay espero que a mí nunca me marquen mis errores de esa manera mano porque la neta ay no chino tú ni le muevas hijo porque sigues adelante es ahí nos va en feria ayer en el día internacional de la mujer al parecer muchas famosas o gente relacionada con la farándula aprovechó para destapar una caja de Pandora en cuestión de abusos Don Cheto la primera que lo hizo y dejó sorprendido a muchos fue Melanie la hija de Alicia Villarreal y de Arturo Carmona que mandó un mensaje muy fuerte dice te dejaron cuidándonos porque se supone que eras el mayor que todos aparentemente tienen esa visión de ti responsable buen niño trabajador honesto me dijiste que ibas a dejar a tu novia y que regresabas en un rato que tú tenías llave y que me fuera a dormir fue un día cansado para mí me quedé dormida muy rápido tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciendo que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo para cualquier cosa yo tomé la tonta decisión de dejarte pasar pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short me quedé totalmente paralizada por un buen rato y tú nada más no te quitabas sentí como ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño y encerrarme estuve encerrada dos horas llorando en shock hasta que tuve el coraje de abrir la puerta para confrontarte y ya no estabas le llamé a mis papás histérica no podía ni siquiera respirar de tanto que lloraba y fuiste listo en hacer la cochinada que hiciste cuando no había nadie de la familia en la ciudad me hiciste quedar como estúpida me hiciste sentir sola por mucho tiempo y desconsolada este mensaje don Cheto que envía Melanie es justamente para alguien de la familia diciendo que ella tuvo que callar porque le decían que por su abuelita para que no se enterara hay un montón de cosas la cuestión es que hasta el día de ayer se enteró Arturo Carmona a través de estos mensajes don Cheto dice con profundo dolor hoy me entero de esto amor mío me duele con el alma que no hayas acudido a mí entiendo por qué no lo hayas hecho hoy por hoy te reitero que estoy para ti eres una fregona y valiente al hacer esto y nunca olvides lo valiosa que eres fue lo que puso Arturo Carmona y bueno ella explicó a través de un video don Cheto que su mamá Alisa Villarreal y Cruz Martín es su pareja quien ha fungido como su padrastro pero realmente fue quien la creó en muchos aspectos pues ellos siempre estuvieron para apoyarle escuchen lo que dijo Melanie nada más quiero que sepan que ya lo publiqué y sé que va a arder Troya pero no me importa no les voy a decir que fue porque fue demasiado difícil porque tuve que hablar con mi papá mi papá no sabía absolutamente nada al respecto no pude contarle en el momento y tuvieron que pasar cinco años para decirle sepan que pueden contar conmigo en cualquier momento aunque no nos conozcamos yo las escucho y yo les creo quiero que más mujeres y más niñas cuenten su historia y no tengan miedo de que nadie les va a creer oye y entonces entonces ¿quién era el discuso dicho? ¿a un primillo o qué? un primo justamente don Cheto de la familia de ellos quien hizo esta situación pero don Cheto la cantidad de personas que han vivido este tipo de situaciones con un familiar es inmensa don Cheto y el problema es que para muchas familias parecemos que es normal y además acusamos a la a la víctima o la persona que sufrió el daño como de ay tú vas a destruir a la familia ay tú tienes la culpa por andar ahí ay ni digas nada al final del día don Cheto estas cosas se quedan para siempre en la mente de las personas y pueden dañar su vida para siempre y más de una niña y qué bueno que al final recibió obviamente el apoyo de sus padres y de la gente que está cerca con ella también la cantante Yuri y a don Cheto puso un mensaje ayer una fotografía de cuando era bebé bueno tenía que unos cinco o seis años y dijo que en esta época fue cuando pasó que estaba jugando en la casa de una de sus vecinas y su hermano que en ese entonces tenía 18 años se bajó los pantalones y mientras la miraba a los ojos se empezó a tocar de forma explícita imagínese a una niña de cinco años que le hagan eso don Cheto y dice que ahí ella experimentó lo que era el acoso sexual y el abuso infantil porque una niña de cinco o seis años sexualizada viendo el miembro de un hombre ya tocándose de forma explícita dijo que eso la marcó para siempre oye esto esta son cosas fuertes estas ahí yo no tengo ni palabra yo vale porque son cosas fuertes y ya llega un momento en que te animas a decirlas que hay que te animas a tener que tienes ese valor de decirlas porque en su momento es un shock tan grande y que si puede pasar que no te animes a compartirlo con cualquier persona no y sabe que don Cheto que el problema es que muchas personas incluidas algunas mujeres se ponen a juzgar a las personas que hoy están teniendo el valor de contar su verdad diciendo ay lo hace por llamar la atención porque no lo dijo en su momento porque no hizo algo nadie sabe el sufrimiento que tuvo una persona que vivió abuso hasta que no lo vive en carne propia don Cheto no podemos juzgar no podemos ponernos ahora si que tenemos que generar un poco de empatía y ponernos en los zapatos de la otra persona exactamente oiga platícanos de que que besaron a Carlos Rivera o que bueno un ex integrante de la academia donde fue también parte Carlos Rivera se llama Fabricio es de la segunda generación dice que a él lo invitaron a trabajar en la tercera en la tercera como parte del equipo de producción y que Carlos lo besó en el hotel don Cheto lo besó en la boca e incluso lo mordió y diciendo después en broma y la verdad es que besa muy bien la cuestión es que se ha rumorado últimamente mucho acerca de la sexualidad del cantante Carlos Rivera yo lo que digo es que a diferencia de las situaciones de las que estamos platicando con las mujeres algunas situaciones como estas si me parecen como para figurar don Cheto a menos de que digas oye pues alguien lo hizo sin que yo quisiera abusó pero si él también es gay y lo está haciendo para decir ay pues yo tuve los labios de Carlos Rivera uy si yo les contara los labios de quien he tenido cállate es ahí no estás aquí vale ya es un hombre casado él es un hombre casado con dos hijos por favor quien 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 que quien quien el que casado con dos hijos ay o bueno o de que está hablando o de que quiero quieras probar estos labios bebé que totas de pinderdonda ay pinderdonda ok Carlos Rivera pues es que era ahí te voy a decir la verdad mi pensamiento real en México tenemos una cosa de que todo vato que esté guapo lo tachamos de gay ese también es algo muy de uno mire nomás le voy a decir algo don Cheto yo no me llevo bien con Carlos Rivera por cuestiones personales yo no me llevo bien con Carlos Rivera pero no me quiso besar una vez no me besó es una persona además de muy talentosa muy guapo físicamente y yo creo porque lo he dicho aquí y lo reitero que nadie tiene el poder ni nadie tiene la responsabilidad de sacar del clóset a nadie si esa persona no quiere sea famosa o no nadie puede sacar del clóset a otra persona porque eso es una agresión don Cheto si vale hay razón ya ve usted no debe sacar a nadie del clóset si no quiere te oíste bien perrona y es ahí vale yo no me llevo bien con Carlos Rivera así como ay puedo hacer una pregunta ¿por qué no te llevas bien con él? tú sí sabes por qué no me llevo bien con él cuando usted es ahí de un día no me besó y así al revés al revés ah que la canción yo no creo que sea el amigazo a ver Chilo si es cierto hablando de tú porque dieron y tú andas ahí ventilando las cosas de tu hermano que el peque yo no dije nada a mí no me eché la culpa tú diario andas ventilando las cosas de el peque que que ventiló de su hermano no me perdí yo diario ya anda diciendo hay cosas no don Chet es el que dice del peque yo no digo nada vale bueno gracias ahí los amo los quiero casi casi los deseo infinidad son Cheto al aire oye y ahí fíjate que nos hablaron nuestros amigos de pantalla que se va a estrenar la serie de Bronco ya por fin en Estados Unidos a partir del 10 jueves 11 de marzo la temporada completa a ver esta temporada de la serie ya estuvo en México se pasó ya en México pero pero ahora se va a pasar ya en toda Latinoamérica así es don Cheto bueno en estos momentos el estreno va a ser para Estados Unidos y Puerto Rico que es la lo que nos trae pantalla son los 13 capítulos de la serie de Bronco que justamente esta serie fue basada en el libro que escribió Lupe Esparza don Cheto que se llama cicatrices de un corazón que justamente platica desde el inicio de Bronco de cómo se formó el grupo e incluso pues cómo llegaron al éxito y cómo han sido uno de los grupos de la música regional mexicana más importantes no sólo en México sino en el mundo don Cheto no pues qué te traes con Bronco qué te traes con Bronco mi compa tú nomás me te ayúte y pon ahí Bronco por ejemplo en Bolivia o así en Perú para que veas nomás de qué estamos hablando en Argentina no, no esa raza bueno entonces el día 11 se va a estrenar a partir del día se va a estrenar en pantalla ya la serie de Bronco que ya la vamos a poner a poder ver acá he escuchado buenos comentarios sobre la serie fíjate si Don Cheto la verdad es que tiene una gran producción tiene grandes actuaciones y a mucha gente le gustó causó también mucha polémica porque cada semana estaban saliendo notas de cosas que la gente no conocía de cómo había ahora sí que se había formado el grupo de todo lo que habían pasado y sufrido para llegar a la cima del éxito o sea que a la gente le va a gustar esta serie que el próximo 11 se estrena en Estados Unidos yo quiero preguntarle a usted Don Cheto porque sé que es fanático del grupo Bronco cuál es su canción favorita del grupo a mí me gusta ay tengo bien ay bien muchas wow mira a mí me gusta oro me gusta mucho oro por ejemplo me gusta oro pero sé que es como de las conocidas la de oro es como ah pues si yo digo que me gusta la de oro no me la van a creer la gente que soy fanático de Bronco porque escogí como que una muy muy conocida pero me gustan desde las desde las anteriores verdad desde el carita chorreada de todos ese disco me gusta corazón bandido mi chica difícil me gusta mucho también un fin de semana sed me gusta mucho sed esa me gusta mucho fíjate sed yo tengo sed y me la tengo que saciar contigo tú eres el agua que me gusta no es un rolonón es un rolonón el de sed es un rolonón pues bueno y vamos a vamos a tener aquí a Lupe Esparza se nos está este dificultando la comunicación ahí como vamos allí ya estoy incluso con la gente de Seatrack que es la disquera de Bronco lo que pasa es que me está diciendo que le pide una contraseña a Lupe para entrar de hecho nuestra amiga de Seatrack está con ellos y me dice que ya o sea ya le pasé una contraseña para poder entrar porque ya le había pasado la clave pero pues algunos no les pide contraseña y a otros sí y a ella sí a ellos sí les pidió pues María Amelia ya se está tratando de conectar pero a ver si a ver si ya nos conectamos para poder platicar con él así de viva voz pero si les adelantamos de alguna manera que el día jueves 11 a través de pantalla empieza ya la serie de Bronco para que no no se la pierda por nada del mundo y pues ver toda la historia que de cómo se formó la agrupación y toda la cosa este ¿quién la hace de Lupe Esparza ahí? Luis Alberti señor se llama Luis Alberti es la verdad es que es un un gran gran actor la gente que que no lo conozca pues ha salido en un montón de de películas y de y de series y la verdad es que es muy bueno la gente le va a gustar yo yo no o sea yo no sé si lo seleccionó el mismo Lupe Don Cheto pero la verdad es que muy buen actor muy buen actor sí estaba viendo yo las imágenes ahí está de hecho ya conectado el señor Lupe Esparza no sé si nos escucha pero ahí ya lo veo Maestro Lupe Esparza ¿cómo estamos? ¿estamos en vivo? ¿cómo estamos? ¡Órale! qué placer saludarlos a todos por allá Don Chet y toda su gente hombre estábamos platicando estábamos hablando de Bronco pero bien o sea hablando de la trayectoria la carrera y lo importante que es la serie que ya se estrena por fin acá en Estados Unidos Maestro Lupe Esparza fíjate que contentísimos porque sin duda alguna pues somos el primer grupo que tenemos somos una bioserie y nos llena de mucho orgullo de verdad poder contar nuestra historia nuestra gente la personalidad de cada uno de nosotros desde el principio la verdad que me parece una serie muy humana muy este diferente a todas las series que hemos conocido y que hemos visto del medio del espectáculo entonces aquí en esta serie nos basada en el libro que de su autoría este vamos a conocer la historia de Bronco de la formación del conjunto como le decíamos antes a los grupos del conjunto de cómo se escogieron los elementos y toda esa cosa Maestro Lupe Esparza así es Don Cheto fíjate que realmente cuenta una historia desde el principio desde que estaba Eric Garza que en paz descanse que fue el primer tecladista y acordeonista de Bronco que él grabó Sergio el Bailador que fue la canción que enteró al mundo que Bronco existía después de 15 años para tratar de tocar puertas y toda esa historia se va a contar ahí este cómo fue la integración de Ramiro ya después y la verdad que va a ser muy interesante con diseñas muy dramáticas cómicas todo lo que conlleva el camino de los grupos y no solamente de Bronco en este caso es la primera vez que partimos y la verdad que estamos muy orgullosos de nuestra historia ¿cómo se elige a Luis Alberti para interpretarlo en el caso particular de usted Lúpez Parza ¿qué le vio a Luis Alberti aparte de sus dots histriónicos? ¿usted lo vio o lo escogió alguien más? no hombre fíjate que yo creo que todo eso no tuve que ver yo nada con esa cuestión lo hicieron la gente de la producción un abrazo mi querido Luis Alberti otra vez aquí estamos hola buenos días un saludo qué gusto saludarlo estamos hablando mal de ti Luis Alberti no te creas hijo podrán ver que no nos parecemos en absoluto este hombre pues es un modelo es un actor es un galán y cuando la primera vez que nos juntamos para que él platicara conmigo y me viera cómo me he visto cómo soy cómo hablo cómo me expreso yo lo vi dije ah caray pues creo que este personaje no se parece nada a mí pues y quiero que la gente lo entienda así que realmente no se trata de una cómo se le puede llamar que sean iguales en físico una similitud sí algo que sea cómico pues no se trata de imitar a los personajes no es una parodia pues no es una parodia no es una parodia tú me me salvaste esa era la palabra que yo siempre traigo conmigo no es una parodia cómica de Bronco es una historia contada por actores profesionales como lo es mi compadre Luis Alberti y todos los demás compañeros que personificaron a mi gente no a mis compañeros y bueno Luis bienvenido aquí a la plática esta tú que interpretas al maestro Lupe Esparza en esta en esta bioserie del grupo Bronco este difícil fácil fácil como histrónicamente y como viste la persona para interpretarlo sí sí hola buenos días ¿cómo están todos? un saludo un abrazote por allá sí precisamente no ese es el tema del que estamos hablando ahorita pues sí ha sido una caracterización más trabajosa y más divertida que me ha tocado hacer subí 10 kilos y medio de músculo en 7 semanas para poder generar la ilusión me bronceé cambié el tono de piel estudiamos las canciones la manera de hablar la manera de pensar y desde el casting en realidad lo que más le interesaba a la producción era encontrar una persona que comprendiera el sentido de lo que es representar a Lupe Esparza y lo que es su vida y el amor que tiene por lo que hace el amor que tiene por la música todo ese corazón tan grande que pone que pone en todo lo que hace en cada una de sus acciones eso fue lo que determinó el que el que fuera yo seleccionado para para el personaje ya después vino el trabajo que además fue rapidísimo esto es algo que la gente le gusta también saber el tiempo que uno tuvo para prepararse en este caso tuvimos tres semanas y media un trabajo exhaustivo fue una cosa que yo disfruté mucho y no dormía un segundo entre que hacía ejercicio entre que comía todo el día escuchando las canciones eso fue algo muy importante para la construcción de este personaje que efectivamente no se trata en ningún momento de una imitación ni de una parodia yo construí un personaje a partir del corazón de bronco que lo encontré y yo lo desentrañé de las canciones de cada una de sus frases encontrando cuáles son los valores los valores del grupo el corazón de los personajes el corazón de su música desde ahí es desde donde nosotros trabajamos y ya después por lo que tenemos como material en el guión en cada una de las escenas que la gente tiene que saber no sé si ya lo mencionaron seguramente sí está basada en el libro es un corazón bronco desde las memorias del mismo Lupe Esparza con esto es con lo que trabajamos y ustedes van a poder ver ahorita ahorita que lo están viendo aquí van a poder ver el cambio tan radical que hay entre lo que soy yo como Luis Alberti y lo que van a ver en pantalla como Lupe este de bronco pues estamos muy contentos de que ya suceda y de que a partir del día jueves 11 de marzo la podemos ver a través de la plataforma de pantalla la serie de bronco acá en Estados Unidos y Puerto Rico así que muchas gracias maestro Lupe Esparza por estar con nosotros Luis enhorabuena y van a ver que ya van a empezar a recibir ya los la 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 pues el agradecimiento la crítica las buenas las palabras bonitas del público acá en Estados Unidos que ya nos va a tocar ver ahora sí la serie muchas gracias para mí es un honor un abrazo grande a toda la producción por allá don Chepi que puede ser saludarlo Alberti nos vemos al rato entonces no nos perdamos esto a través de pantalla a partir del jueves 11 11 de marzo ya la serie de bronco en Estados Unidos ya va a empezar así que hay que verla estar pendientes de esto y seguimos disfrutando de Don Cheto para todos los que cruzamos y ya no nos vamos hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra en Don Cheto al Aire abogada Nancy Guarderas ¿cómo está esta mañana por la morning abogada? ¿qué tal Don Cheto? estoy muy feliz aquí contenta de estar aquí y poder hablar con usted y con toda nuestra comunidad inmigrante hombre qué gusto de verdad tener la abogada este ya invitando al público a que le haga sus preguntas a la abogada Nancy Guarderas en este momento los números en cabina Giselle 818-520-1055 o el 1-866-446-6653 se llegó el momento Don Cheto antes de las preguntas con nuestra emblemática me agarraste ahorita viniendo de entrevista todavía no tiene lista su frase no pero la puedo tener pero pues es que ¿al final? al final al final tú 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 para que lo emociona no me buscate un obvio que te diga qué cosas dale chance de que la busque en internet como ven a la Giselle familia como ven a la Giselle yo le digo las frases bonitas y otros el que arremangan claro que sí siempre hay algo bueno en las últimas semanas aquí con la administración de Biden número uno quiero mencionar que ahora ICE tiene una nueva herramienta para que nosotros podamos iniciar un proceso de apelaciones es algo nuevo que nunca hemos tenido si alguien tiene una orden de deportación está detenido por ICE o está al punto de ser deportado por 90 días tenemos la opción de este nuevo proceso para examinar si la persona está bajo las prioridades temporales de ICE recuerden que hace unas semanas ICE creó nuevas prioridades uno es riesgo a la seguridad nacional como el terrorismo escionaje número dos seguridad en la frontera quiere decir que si los agarraron en la frontera noviembre uno del 2020 o después es una prioridad número tres seguridad al público si tienen una condena de felonía agravada o son pandilleros o en una organización criminal transnacional esas son las prioridades si uno está detenido y está al punto de ser deportado y no cae bajo esas tres prioridades pueden iniciar este proceso nuevo para eliminar o evitar la deportación es grande es nuevo es algo que podemos usar para defenderlos número dos obviamente yo creo que ya oyeron otorgó Biden el TPS para los venezolanos tienen seis meses para aplicar les digo eso porque aunque tal vez no nos toque ese beneficio estamos viendo muchos cambios positivos de Biden es muy importante y de último les voy a mencionar que es tan importante ya mencioné la visa B que es parte de la reforma de Biden lo que me estoy fijando es que cuando se creó en el año 2000 lo tuvimos temporalmente solo eran elegibles las peticiones familiares de los ciudadanos y residentes que piden a sus familiares los que ya se habían sometido el día que pasó la regla entonces aprovechen ahora someter sus peticiones para sus familiares recuerden que la visa B les va a dar a los familiares aunque estén afuera del país un poder de entrar al país con permiso de trabajo y esperar esos largos tiempos recuerden que con un ciudadano por ejemplo pidiendo a su hermano tiene que esperar 20 años esta visa B los va a dejar entrar y esperar ese tiempo aquí con un permiso de trabajo ahí lo tienen muchas noticias pero son positivas pero que ánimo que esperanza tenemos para seguir y vamos a ver más cambios un voto grande viene el lunes en inmigración para nuestros soñadores también vamos a las líneas telefónicas ahora sí abogada vamos con María de Santa Bárbara ¿cómo estamos María? muy bien gracias don Cheto saludarla pregúntale a la abogada mi pregunta es tengo una hija de 24 años hay posibilidades que yo pueda arreglar por ella claro María recuérdense que el primer paso de ese proceso es la petición familiar y claro que sí una hija ciudadana estadounidense mayor de 21 años puede iniciar esa petición la segunda parte es la residencia esa es la gran pregunta ¿cómo entró al país? ¿dónde va a tener su entrevista? si va a tenerla aquí y logramos tenerla aquí en los Estados Unidos perfecto puede seguir el trámite si no se puede y tiene que salir a una cita consular ahí es donde se complica porque necesita un perdón por haber estado aquí de forma indocumentada y ese perdón requiere padres o cónyuges ciudadanos ahí es donde no aplica el sufrimiento de los hijos entonces tenemos que encontrar el modo de arreglar adentro del país pero una consulta para más detalles pues sí abogada yo tengo una buena por acá bueno diferente dice abogada yo soy patrocinador de una persona que ayude este para arreglar papeles ¿qué problema me puedo meter si esta persona está recibiendo ayuda del gobierno como estampillas o el famoso WIC ¿me afecta? el WIC no estampillas de comida posiblemente pero cuando firman el contrato de mantenimiento por muchos años desde el 97 hasta hoy no han seguido al patrocinador por el inmigrante recibir esa asistencia pública ahora el año pasado Trump intentó de iniciar esas investigaciones y quería cobrarles a los patrocinadores pero eso se eliminó el programa que él estaba tratando de hacer entonces en ley el libro vamos a decir si el gobierno puede demandar al patrocinador para todo el dinero que el inmigrante pide y esa obligación no termina hasta que el inmigrante se hace ciudadano o trabaja 40 cuartos de social security son como 10 años de social security o faece la persona ese es el único modo que puede eliminar esa obligación pero hasta el día como le estoy diciendo desde el 97 no han perseguido vamos a decir seguido contra el patrocinador para demandar el dinero ok abogada le paso a a Bernadino o Bernadino de San Juan Capistrano como estamos Bernadino Bernadino como es tu nombre hijo Bernadino Bernadino se pasó la R y no cuáles tu pregunta para lo vamos a batallar mire yo soy ciudadano quiero pedir a mis papás mi pregunta es hasta qué edad no les exigen estar seis meses acá trabajando porque mi papá ya tiene 73 años no sé ok ya me entiendo para tu pregunta o sea abogada luego se dice que que tienen que vivir en Estados Unidos y algo así en el caso de Bernadino ya cuando Bernadino unos papás que ya no trabajarían ni nada si les dan la residencia si les dan la residencia no tienen que venir a trabajar los 180 días simplemente tienen que venir a vivir aquí no pueden estar afuera de los Estados Unidos más de 180 días para no abandonar su residencia pero no es obligación de trabajo porque él mencionó la obligación de que ellos tengan que trabajar no tienen que venir a trabajar no se preocupen es la carga pública es la gran pregunta verdad cuando hay alguien que está pidiendo un familiar que tiene más de edad para decir oh esta persona va a venir simplemente para hacer una carga pública entonces ahí el patrocinador o el peticionario tiene que enseñar que tiene suficiente dinero para mantener a sus padres en su hogar ok ¿cuánto dura el proceso ya que entramos aquí prendidos abogada? claro el proceso para pedir a sus padres son más o menos unos como 10 meses para la petición familiar y después es la cita consular que normalmente iba a tomar unos 6 a 8 meses más recuerden que han estado cerrados los consulados entonces hay casi un año de personas esperando sus citas que están cerrados casi un año ahora un añejo de bacardí pero como quiera ya va a ir viento en popa adelante Giselle claro ya está fluyendo oiga abogada esta la manda Aide Camacho dice yo tengo DACA desde el 2014 afortunadamente nunca he tenido un ticket tengo mi récord limpio pero quiero aplicar para Advance Parole pero me da mucho miedo que no me dejen entrar a la hora de regresar es que cuando yo tenía 15 años y venía al país las personas con las que venía me cambiaron el nombre y recuerdo que tomaron mi formación y también mis huellas tendría algún problema por eso o se aplicó para el Advance Parole pues primero lo que yo haría es las joyas verdad las joyas es pedir el record basado en las huellas para ver qué es lo que ellos saben ahora recuérdense ellos inmigración ya les tomó las huellas digitales a los que aplican para DACA entonces ya está allí en el archivo entonces queremos ver qué es lo que ellos tienen simplemente tenemos primero pedir las joyas y ver qué sale y después hacer el análisis si puede hacer el Advance Parole porque sí van a pedir las huellas y puede el Border Patrol la patrulla fronteriza decirle no no puedes entrar por tal cosa no es lo normal no es lo usual verdad pero cuando ella me está diciendo que posiblemente hay problemas ahí en las huellas tenemos que analizar y investigar primero ok abogada de inmigración muchas gracias por estar con nosotros abogada siempre un placer Don Cheto ¿cuál es el número de la Liga Defensora abogada? claro el número es 800-333-3676 800-333-3676 y les recuerdo en Instagram arroba defensora en Facebook la Liga Defensora siempre un placer Don Cheto 1-800-333-3676 abogada 1-800-333-3676 la Liga Defensora 1-800-333-3676 gracias no que gracias frase Nancy Guardiola no que gracias frase nos acabó el tiempo no le voy a decir gracias hoy porque ir a Giselle hay una cosa que tienes que saber que señor nosotros que somos este ya seductores tenemos una una forma de actuar de actuar o sea la semana pasada le dije una muy perrona esta semana no le voy a decir ni una para tenerla allí para tenerla allí en expectativa ¿verdad? son cosas no 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 doy quito doy quito ay no señor yo voy a querer todos los días no señor no 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 lo tuyo es arteti no es probeti gracias abogada oiga familia buenos días una hora más de programa prometemos esta hora si usted se queda con nosotros traerles un tema bien perrón que los va a ¿cómo se dice? a 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 foto yidents qué carota wey ya tengo yo vale parezco yo de esos globos de esos globos de happy verde y de esos desredondos apenas te estás dando cuenta y luego como brillo bien alto de la grasa de la cara pues parezco de esos globos de esos este color platas plateados que dicen happy verde y parezco yo bueno dejemos la carrilla a un läo y enfoquémonos en algo bueno. Ok, ¿qué les iba a decir? ¿Qué platicamos fuera del aire? ¿Qué vamos a platicar tú? Una encuesta, don Cheto. ¿Cuál era? Recuérdamela. Parecía buena idea. Ah, ya sé. Y valió. Estaba el otro día pensando yo y les mandé a los muchachos en el grupo de WhatsApp que tenemos una idea que se me ocurrió de algo que parecía una buena idea y valió madre. En su momento parecía una genial idea y ¡ah! ¡Ah! ¡Uy, sí! Pero ya cuando la hiciste dice uno, ¡ay, ay, ay! No, pues no está bien, no está chido esto, no está bonito, no está bien, está feo. No, no. Y eso abarca tantas cosas, esa situación. Porque es comprar algo, hacerte alguna cosa estética, tatuajes, operaciones, comprar alguna maquinaria, alguna cosa para la belleza, tú sabes, una chaiñadita, comprar una casa, un carro de tal o cual marca. O sea, parecía una buena idea y al final valió madre. Creo que nosotros, creo que todos, hemos hecho una de estas decisiones en nuestra vida. Algo que parecía una buena idea y valió madre al final. ¡Casarme! ¡Háblos con música! No, por ejemplo, yo tengo una. ¡Poner a Chile en el programa! ¡Háblos! 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 No, 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 carrillas, 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 carrillas. Parecía buena idea. Parecía buena idea. ¡Háblos! 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 Ok, ¿qué pasó, Giselle? Yo tengo oficialmente la mía, Don Cheto, que me arrepiento y siempre le digo a mis amigas, a mis amigos, a familiares, a mí parecía muy buena idea porque me habían recomendado que yo hiciera, que arrendara mis carros porque decían, ¡ay, está chida la cosa! Arrenda tu carro porque puedes cambiarlo cada tres meses y bueno, si tú quieres más millas, pues le pones más millas. Pero usted sabe que yo vivo pues básicamente 45 a una hora del trabajo, Don Cheto. Hasta hora y media con tráfico. Exactamente, hasta hora y media. Don Cheto, no. Cuando terminé regresando mi carro arrendado que supuestamente yo bien feliz, muy nice, lo iba a regresar. Y por sonar dinero. Señor, para regresarlo tuve que pagar ocho mil dólares. Espérate, ¿a qué? Ocho mil dólares para tener un carro. Ocho mil dólares porque te pasaste semillas y te cobran como a cora la milla. Exactamente. Es que no supiste hacer la tranza, Jons. ¿Cómo? Porque es que tú debiste de traer una trancía allí de que te cobraban bar a la milla. No, Don Cheto, pero imagínese 25 centavos over mileage. Está carísimo. Pues, con tal de deshacerme de ese méndigo carro y tener que comprar uno nuevo, tuve que pagar ocho mil dólares más el enganche de mi carro que ya ahora sí lo iba a comprar. No, con ocho mil yo me compro otro carro. Con ocho bolas cae a ti ahorita te ando manejando ahorita una Raptor de esas perras o me un enganchazón por una Raptor que cae a ti. No vuelvo a rendar, Don Cheto. Ok, esa es muy buena, fíjate, Giselle. El famoso Liz en Estados Unidos. Ahora, ojo aquí, no estamos diciendo que los Liz son mala idea, pero obviamente si tú eres una persona que vive a una hora de su trabajo y cuando hay tráfico hace dos o tres horas es una mala idea tener un Liz. Exacto. A mí también me fue mal con un carro que igual lo hice Liz porque ¿sabe cuál es el problema? Es que todo está bien, pero uno que maneja mucho, yo me pasé dos mil millas igual que la Giselle y cuando lo regresas también te cobran un fee y terminé pagando, bueno, yo pagué nada más como tres mil, pero luego si te pones a pensar, güey, con esos tres mil andas dando el down de otro carro más perro, no sé. Claro. Pero no te estoy robando aquí el de Giselle, vamos con las tuyas, ¿ok? No, no. Regresamos con las llamadas telefónicas, algo que parecía una buena idea y valió madre. Cuéntenos, por favor. Valió Mauser. Tú también piensas el Ferrari, te quiero empezar a dar más chancilla, pero tienes que delivery, yo he hecho delivery when you open the mind, ¿ok? Órale, pues. Don Cheto. Resolvemos temas sin importancia que a todo el mundo nos pasa. Participa en la encuesta piratona con Don Cheto al aire. Algo que parecía una buena idea y valió pur cacahuati. Esa es la pregunta del día de hoy para nuestros cuatro radioescuchas. Números en camina, chino. 818-520-1055 o ya sabe, el 1-866-446-6653. Ahí está. Me daría bien mucho gusto leerlos en Instagram, también ahí estoy como Don Cheto al aire. Aquí mandaron uno, dice, parecía buena idea escuchar los jueves a Don Cheto, pero tres de cada cuatro no cuenta jueves de misterio. ¿Por qué you have to make it all about me all the time? Vámonos, 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 vámonos. Ok, está bien, pero, ¿por qué? Pero, pues, cooperen con lo de ya, no voy a decir nada. Ok, ok. ¿Alguien quiere cooperar o me voy derecho a la llamada telefónica, chavos? Uy, señor, yo tengo muchas. A ver, venga, chinos, cuéntanos una así fea tuya. Parecía buena idea y valió madre. Venga. Toda su vida. Vámonos, vámonos, haber nacido. No, yo creo que he tenido muchos errores tanto de comprar cosas que piensa uno que es buena idea y vale que eso, pero la última que sí me arrepiento es que yo siempre he tenido el famoso iPhone o ya me acostumbré al iPhone y se me ocurrió la estúpida idea de cambiarme al Samsung porque no, salió el nuevo Samsung Galaxy. En ese tiempo era el S9 y que no, que está mejor y que las fotos, la cámara. Me cambié, pagué un celular de mil doscientos dólares y no me pude acostumbrar por más que quise y a mí es donde valió madre para mí. Me tuve que regresar al iPhone y al final de costarme mil doscientos lo malbaraté y lo vendí por setecientos dólares, seiscientos. No, vale, pues está piratona la tuya, Está muy aguada la tuya. Muy aguada, chino, muy aguada. ¿Por qué no dijiste operarte las nachas? Esperábamos más de ti, chino. Pero yo no me las he operado. ¿No? Ay, chiquita. Sí, también compré un mini, un drone según para grabarme y hacer videos. Y grabar, sí, ¿qué güey? Cuando estás orinando en el patio, ¿qué güey? Ya sé. ¿Qué te vas a grabar? Tienes que aprender a manejarlo, no graba como tú piensas que es tan fácil. No, vale, no, pues cuando güeyes. Dice el amigo Joel, dice algo que pareció una buena idea y valió madre, gasté un dineral en una cosa que me vendieron que se llamaba la vaifón, que era una cosa que según le mataba los virus al celular usando una luz ultravioleta, pues ahí compré la cajita, me costó bien cara, metí el celular y yo no sé por qué esperaba que saliera oliendo a carne y asada, pero pues el celular está igual. Bueno, bueno, no está igual porque sí le mató los virus, pues viejón. Yo le voy a decir una, Don Cheto. Venga. Parecía buena idea ahorrarme un dineral mensual porque pagaba más de 100 dólares mensuales para el internet, entonces un amigo de aquí del programa me recomendó un compa para poner el internet, parecía buena idea y se me caía cada tercer día según las escrituras. ¡Ups! 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 ¡Saludos, vecino! ¡Ups! Este, vamos a líneas telefónicas, entonces una buena, o algo que parecía buena idea y valió madre. Dice Don Cheto, mire, yo me metí de trailero porque parecía una gran idea, me gusta manejar y ganaba muy bien. Ahora ya no hay cómo salirme de aquí, manejo un montón de horas, todo el rato sentado, manejo en la nieve y nunca duermo bien. Eddie Cabrales. ¡Ay! ¡Ay! Esa sí está fea tú. Parecía una buena idea, pero no. A ver qué tenemos ahí en la línea telefónica, Chapiboy, cómo andamos ahí, hijo. Los veo, los veo como si tuvieran padre y madre y un millón de dólares abajo de la almohada. A ver quién está allí, muchachos. Parecía buena idea poner a Chapis a dar deportes. ¡Parecía una buena idea poner a Chapis a dar deportes! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Dice Brenda, Brenda, dice Brenda, ¡casarme! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay! Esta me la mandó una amiga que no quiere que diga su nombre, pero dice, algo que parecía buena idea fue que aconseje a una compañera del trabajo hacerse las cejas de las que se están usando ahorita. Dice, pues resulta que le dio una alergia y se le puso la frente de elefante, dice, y me sentía tan culpable. O es que ahorita se están usando unas cejas. Oh, el que te abre, te dan así como tatuaje, ¿no, las cejas? Sí, te la tatúan, pero te hacen cejita por cejita, entonces, para que se vea natural. Ok, parecía una idea y valió madre, dice Don Cheto. Me compré un macerati y ahí andaba yo bien gustoso, pero los pagos me salían de 500 más la seguranza y ahora no sé cómo hacerle porque me faltan tres años y he perdido toda la fella que tenía. Saqué mis ahorros para pagar el estúpido macerati. Jorge Soto García. Ah, pero eso sí, las fototos en el Instagram gran gente las quita, mijo. Esas fotonas perras ahí en el Instagram en maceratizado. En maceratizado. Dice Don Cheto, mire, yo trabajaba en un jalecito, duré 12 años, pero ahí andaba yo que vente a la construcción, que ganan re bien, que qué está haciendo allá, que el jale de fábrica no es para hombres, que acá se gana bien y quién saqué. Me salí de mi jale para la construcción, me ponen unas madrizas que hasta calentura me dio la primer semana. Esta también está buena, dice Don Cheto, yo en México trabajaba para Telmex y trabajar en Telmex en México ganas bien. Pues el estúpido de yo le pareció buena idea venir a Estados Unidos a trabajar. Ahora aquí estoy de jardinero y todos mis amigos allá ya tienen casa propia, carro, viven bien y yo en Estados Unidos viviendo al día. Bueno y ahora sí ya están las llamadas listas ahí, ya para qué güeyes, pero ya están ahí las llamadas listas. Bueno, este, Don Cheto, ahí tiene que yo siempre soñé con tener hijos y le decía a mi novia vamos a tener un hijo y ahora es una pura gastadera, vámonos, vámonos, vámonos. Alfonso Rodríguez y sí, la mera verdad. Bueno, este, vamos con, con Régulo de Chicago, un día número 3. Amigo Régulo, adelante Régulo. Muy bien, algo que parecía buena idea, vale la madre. Miren, la estupidez que he cometido Don Cheto fue que yo me compré un camaro en el 2018, nuevecito del año, el 2S que le dicen el merderón. ¡Ah, chulada los camarones! Y, y pues sí, pues mientras lo manejo en verano está bien, la estupidez es que se llega aquí en Chicago el invierno y lo tengo que guardar por casi seis meses porque no lo puedo manejar porque se me resbala la nieve. O que no lo puede manejar el camarón porque está en la nieve. Sí, es que los carros deportivos son tracción trasera por lo regular, Don Cheto. Entonces, allá en Chicago un carro con tracción trasera en la nieve, no. Oye, ya te, esta está bien buena también de mi compa. Dice Don Cheto, yo decía que estaba bien caro California y ahí está mi esposa que tenía unos familiares allá en Texas y que vámonos para allá, vámonos para allá y pues bueno, no sé por qué pero en cuanto llegué a vivir acá ya me han tocado varios, varios tornaos y me dan unos sus tazazazos que ya me quiero regresar. Parecía buena idea. Tejas y con los tornaos. Bueno, pues unas por otras acá las quemazones, güey, Los temblores, Don Cheto, los terremotos acá también. Dice Don Cheto, yo me tatué a los 15 años, yo y mi prima nos tatuamos y ahora me los veo y me da una vergüenza porque están los tatuajes bien piratones en mis dedos. Saludos a las chicas Ferraris. Bien piratones los tatuajes. Pobrecita de Erika Morales. Andaba de chola a ella, vamos a tatarnos los dedos. Una letra bien fea, Vali, bien feyota. Se tató a la virgen y en vez de que esté así la virgencita con las manos en el pecho, parece que está durmiendo y las trae acá en los cachetes. Parece que trae manos de almohada así en la cabeza así, tampoco bien piratón los tatuajes, vale. Definitivamente algo que, ¿estás hablando, Salicito? Adelante. Quiero comentar una que mandó René que está buena, dice, compró una pareja de bulldogs inglés para criarlos. Estaban bien caros y no he sacado un solo centavo y ya pasaron dos años. O sea que para vender los bulldogs. Ahora, ahí le va mi copa, le tengo mala noticia. Si no los vendió de cachorros, ya se le fue esa feria. No, ya. Se le fue esa feria ya. Bulldogs grandes que en perros los va a querer. Ya. No, ya va, me mandó el vato, me mandó la foto del macerati. No, es un perro carrazo, es un maceratizón. Pero también 500 está barato, sale más caro. Ahora dice por acá Benito Acosta, yo parecía buena idea traerme a mi compa a Estados Unidos, le pagué el coyote y todo, para no ser el cuento largo, ya ni nos hablamos y nunca me pagó nada. pasa mucho, suele suceder. Cuando haces tus favores. Vamos con Alfonso de Lancaster, vamos a ver si le entiendes, no le entendí muy bien Alfonso, pero quiero pensar que se tatuó una parte allá medio dificilona. ¡Alfonso! ¿Qué hable mi don Cheto? Viejón, a ver, ¿dónde te tatuaste, hijo? Bueno, me tatué el símbolo del tequila que se llama El Patrón. Me lo tatué allá abajo en mi miembro. A ver, espérate, 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 espérate. Vamos por partes, dijo ya que el estripador. Te tatuaste el símbolo del tequila patrón que si no me equivoco es una abejita, ¿no? No, dice, dice el patrón. Oh, te tatuaste el patrón en tu pene. Ajá. salí puro mandilón. Y el mandilón. Fue buena idea. Mira, pero si te cupo la letra, si te cupieron, hijo. Si te cupieron, el patrón. No, Cheto, nomás te hubieras que el paz. Así es. Ey, un paso de la Eli. Ey, la Eli minúscula porque el palito de abajo no alcanzó. Sí, Don Cheto. Don Cheto. Oiga, señores, quiero contarles una anécdota después de regalar los 200 bolas que hay el día de hoy en esto que es ¡Vacunate, Don Cheto! ¡Vacunibu! Voy a contar una anécdota que me acabo de acordar ahorita, pero al rato, al rato. Va, Don Cheto. Espérese, espérese. Ahorita vamos a decirle a la gente que se quiera ganar jamás, Giselle. 200 dólares, Don Cheto, de una forma súper, súper simple, la verdad, con una preguntita. Vale, una forma bien, más fácil que el chino cuando le dicen hola. ¡Correcto! Y el chino diciéndole hola. Ya, ya, ya. Ok, mire, usted puede escoger entre tres categorías que es música con Giselle Bravo, deportes con el chino y espectáculos con Zahí. Cuando usted se sienta más cómodo, si contesta una pura pregunta, una, nomás una, con eso se lleva 200 bolas. Así que, la chica Ferrari limpiamos, llamada chica Ferrari. ¡Wanga, wanga! Y me pasa la primera que entre, por favor, Ferragamo. Bueno, ya es que no hablan, llamada Salazar. ¡Bueno! Buenos días, buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, hijo, ¿cómo te llamas? Rey, rey de Bakersfield. ¿Eres de Bakers, rey? ¿A qué te dedicas por allá en Baker? Ah, nomás aquí, soy músico. Oh, ¿cómo se llama el grupo? Los Poderosos del Norte. ¡Ay, viejo! ¿No serás tú el que se tatúa aquel el nombre tuyo, el poderoso, y no, ya no vas a ser el patrón el otro? No vas a ser el patrón. No, ni quisiera ser el patrón tampoco. No, ni el tatuador, porque el tatuador tuvo que agarrar aquella cosa allí, a ver, ahí te va a... ¡Ay, no es cierto! Oye, rey, bueno, 200 bolas, hijo, pueden ser tuyos esta mañana, ¿qué categorías coges deportes, espectáculos o música? Ir a rey, si quieres los 200, agarra deportes, compa. La mía, lo más le pasa. Ir al chino, no es por nada, pero arriba los pumas y vamos con deportes. ¡Amo! ¡Amo el chino, señores! ¡Chino, te paso, rey de Beckerfield, sobres, hijo! Rey, está bien fácil, compa, los 200 son tuyos y contesta. Escucha bien, en el fútbol, soccer, se le llama árbitro, en el béisbol, se le llama umpire, ¿cómo se le llama al que está en el boxeo? Cinco, cuatro, referí, tres, ¡y el referí, el referí, el referí, señores! ¡Un acento, no importa! ¡Se acaba de llamar nuestro amigo rey de Beckerfield! ¡200 bolas! ¡200 dólares! Muchísimas gracias. Este rey me vacunó, este rey me vacunó, este rey me vacunó, este rey me vacunó, ¡hey, rey, rey, me vacunó! ¿Algún saludo que quieras aventarte, rey? Mándeme. Un saludo que quieras aventarte, mi rey. Un saludo para todos ustedes, que sigan mucho éxito, y muchas gracias por su show. Gracias, hijo. Aquí estamos a la orden cuando lleguen a Beckerfield. ¡Ay, también que nos reciben en Beckerfield! Aparte, después viven mis cuñadas, las carnalas de mi esposa, ahí vive en Beckerfield. Ah, ¿hasta allá, don Chetón? Sí, sí. Quisiera que vivieran en Nueva York para que se fuera Carmela hasta allá. ¡Córre, córre, ándale! ¡Ay, no sea así! Le voy a contar una leyenda, Irene. No, no quería contar, Silas, pero porque me da vergüenza. Cuéntrala. Sigo pensando en el amigo que se tató su... ¿El patrón? Su cubul y qué. Le voy a contar una cosa. Cuando yo llegué a Estados Unidos en el año 81... Bueno, no, llegué a Estados Unidos, pero por ahí como en el año 81, había una playa nudista aquí en California, aquí en el área de Los Ángeles. Ajá. y me tocaba a mí, me tocó trabajar allí en la playa nudista. ¿A usted? En serio, me tocó trabajar en la playa nudista. Entonces, cuando llegamos allí, a toda la cuadrilla que hacíamos pues jardinería allí, porque había obviamente lo que es playa, había un lugar, una sección de Zacatito y todo allí, nos dice él, es una historia real, no se vayan ustedes, por favor. Ok, ok. Entonces, nos dice el patrón, hey, no, no pueden andar con ropa aquí, pero nosotros somos del crew de, nosotros somos los que hacemos aquí, le decimos, éramos tres vatos, era un vato de Nayarit, y era yo y un gabacho. Ajá. Y me dijo, no, que no pueden andar con ropa, tú estés que encuerar a tus trabajadores. Y pues ahí andábamos pues en puros rinis. Entonces, andaba yo recogiendo basura, no se imagine a mí agachándome a recoger basura, ¿verdad? Y se me acerca un gabacho y me mira, pues, me mira en rin, me mira a mi party y ve que yo también hasta, me dijo, me dijo el gabacho, I have the same tattoo. Porque el gabacho me enseña en su party, pues, que la trae, el trae el tilingüe de afuera, una, tenía una M y una A y me dijo, ay, pues yo también pues tenía una M y una A y me dice el gabacho, I have the same tattoo. Es el nombre de mi novia, María, nomás que ahorita está arrugado y nomás se ve la M y la A. Y luego me dice a mí, you have the same tattoo, María. Y pues también nomás se miraba la M y la A y le dije, no, yo traigo Michoacán, mi tierra hermosa, soy de la Sauceda. Don Cheto, al aire. Lo de ella no es chisme, es información. Entérate de todo, política, nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lásper. Señores, ayer fue el día de la mujer, hubo manifestaciones en Ciudad de México, eso y la muerte y de ese piquín, obviamente, y vamos con Ingrid Lásper hasta allá, hasta la Ciudad de México. ¿Cómo estamos, Ingrid? ¿Cómo estamos, Ingrid? Gracias, querido, quiero saludarlos. Marcha, hoy los UMD están con 71 personas lesionadas, tristemente, son los datos de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y hicieron, por supuesto, una carpeta de investigación porque más allá de que la causa sea justa, válida, importante, pues no puede ocurrir este tipo de cuestiones como 62 policías lesionados, 19 civiles lesionados, más de 20.000 mujeres participaron en esta marcha por el Día Internacional de la Mujer. y, bueno, obviamente, muchas personas dieron, bueno, las cifras de las personas violentadas, abusadas, ultimadas, los feminicidios son mucho mayores. Por supuesto, estoy de acuerdo, pero yo creo que aquí no podemos pensar que una vida valga más que la otra. Al final del día todo es un ser humano con familias y, bueno, pues no se puede permitir que se salga de control una jornada de protesta como esta, ¿no? Y de esa manera no se estuvo fuerte, estuvo fuerte. Estuvo fuerte. Pero categóricamente, por supuesto, los elementos de la policía que hayan utilizado gas lacrimógeno y sustancias irritantes contra las manifestantes, pero también los golpes que con palos, que con armas insoportantes, con vidrios que acababan de romper hirieran a personas en las manifestantes, pues tampoco es lo válido. Creo que la mayoría de las mujeres que estaban ahí pues estaban intentando algo justo y no causar una revuelta ni por supuesto irse a una cuestión de vandalismo, ¿no? Pero sabemos que siempre hay gente infiltrada dentro de las marchas por cuestiones políticas, entonces, bueno, al final del día hay que quedarse con lo positivo y el mensaje de que la unión pues hace la fuerza y que la gente se está manifestando cada día más, mi querida. Exactamente. Oye, hablando de mensajes también el presidente habló sobre el fallecimiento de Cepillín, Ingrid. Sí, el mandatario fue un juez a la familia de Ricardo González Cepillín y bueno, pues, subió un video que se ha vuelto a girar, don Cheto, que ya lo había compartido porque, bueno, obviamente ahora con el motivo de sus partidas, pues, lo volví a compartir en alrededor de 30 segunditos donde los vemos que coinciden en un aeropuerto y bueno, se ve como se abrazan, como se dicen palabras de cariño. De hecho, hay un momento donde le dice te quiero mucho, yo también, pero mucho, mucho, gracias por lo que tú siempre has hecho, oíste por nosotros, fue lo que le dijo el presidente a este, pues, payasito de la televisión y, pues, obviamente muchísimas personas, no solamente el mundo del espectáculo, también de la política se vinieron a dar el último adiós, a la familia de este comediante cómico mexicano que puede estar con muchísimas generaciones. Ay, Ingrid, sí, lo sentimos mucho también nosotros se pillen, cómo no. Ingrid, algo más que tengamos o mañana nos escuchamos con más noticias, Ingrid. pues, rapidito, porque, pues, resulta que ya les cayó la buena a los descartes de esclavos y la unión de cepitos. Imagínense a ustedes a quién se le ocurre que los habían metido en el mismo penal, don Ceto. Son bandas rivales, se dan con todo, andan matando a los dos del día y ponen en los mismos, en las mismas reclusorios. Es por eso que fueron trasladados a penales federales distintos para evitar que se diera un motil o que se llevaran a cabo asesinatos dentro de la cárcel. Y más, porque los metieron en una prisión que está a cargo de una persona que se llama Antonio Casael, que tiene 13 fugas en su haber, 13 personas ya se han jugado en las diferentes cárceles que tiene a su cargo y, bueno, una, uno, reclusorio, un duro, lo tienen en la mayoría de los malandros. Pero ya los mandaron a cárceles federales, perdón, a cárceles federales, más porque se dieron cuenta de las denuncias que había, porque estas personas, el 80% de sus familiares pagaban cuota para poderles llevar a familia, el 57% para poder entrar al penal y el 33% para tener visitas conyugales, derechos que tendrían ellos por estar ahí adentro. Bueno, pues fue su manera de tenerlos un poco más controlados, sin embargo, denunciaron derechos humanos, pues no mira a quién, pero sí mira que se está violentando el derecho y pues ahí entraron y además capearon y se unían prescientos uniformados que entraron para buscar drogas y si ustedes vieran lo que encontraron, se asustan, lo entiendo. Hasta aquí, información. Ay, Ingrid, muchas gracias, que completa información el día de hoy. Ingrillón Bajo Lasper en Instagram, Ingrillón Bajo Lasper todos los días desde el Terry. Don Cheto. No importa si son chicas o grandes, él acaba con todas las dudas. Si tienes una, Pregúntale al Tarot con José Isaías en Don Cheto al Aire. Hoy en todos los martes es de rigor de tener a nuestro querido José Isaías porque yo sé que ya el público está más que esperando las líneas súper llenas para participar en Pregúntale al Tarot. El número en cabina es el 818-520-1055 o el 1866-446-6653 y obviamente José Isaías, bienvenido, bebé, feliz martes. Hola, buenos días, así es Giselle, ahí a todos, cada uno que nos escucha en su casa, buenos días y bueno, pues listas las cartas para orientar y aconsejar por ahí a las personas que nos llamen. Pero por favor, preguntas buenas, ¿eh? ¿Qué cosa me está engañando? ¿Qué dicen las cartas? ¿Cómo que? ¿Tú cómo sabes qué pregunta es buena y cuál no? Yo tengo una de Iván Velar de José Isaías que nació el 25 de noviembre del 87 y dice, yo vivía en Los Ángeles, California, no tenía papeles, ya tengo un año que me vine a Mazatlán desde que empezó la pandemia, me pegó bien feo el coronavirus. Pregunta, quiero saber si voy a regresar con visa o ilegal a los Estados Unidos, si voy a tener la oportunidad otra vez de regresarme, ¿qué ven las cartas de José Isaías? Uy, sí, como José Isaías es de migración, ahorita te va a decir, permíteme, déjate que... No te encanta estar fregando. Sí, bueno, definitivamente veo dificultades de adquirir visa, le viene la carta de cambio, él necesita cambiarse de donde está, ¿a qué me refiero? No necesariamente las cartas le están diciendo vente a Estados Unidos o vete acá o vete allá, lo que dicen las cartas es que él tiene que salir de donde está para que progrese, para que crezca, él donde se encuentra no veo progreso, veo que va a llegar en un límite que realmente va a empezar a tener muchos problemas económicos y no va a encontrar una estabilidad en lo que viene siendo la economía, en la financiera o en lo laboral y lo que yo le recomiendo es que empiece a buscar ese cambio. Si él espera que se le dé visa, no se le va a dar, no veo que se le abra ahorita las puertas para que le den la visa, lo que yo le sugiero si él considera venirse para acá de la manera que él guste, que le pida mucho a lo que viene siendo a Santo Toribio Romo, Santo Toribio Romo sabemos que es el santo de los inmigrantes, la gente que quiere venir, la gente que tiene dificultades para los papeles, todo lo que tenga que ver con inmigración, Santo Toribio Romo es buenísimo y yo sí le sugiero que le empiece a pedir. Bueno, ya sabéis, está el dato Santo Toribio, vámonos con las líneas telefónicas, tenemos a Rosy en la número uno. Buenos días, Rosy. Sí, buenos días. Hola hermosa, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta para el tarot? Yo le quería preguntar a José Isaias, últimamente he tenido, bueno, con mi esposo, él dice que suena mucho a su ex y siempre que dice que pasa eso, él anda muy inquieto, muy inquieto, muy serio y alguna ocasión hasta le habló por teléfono. Entonces, después y todo eso, me pasa a mí lo mismo, pero pues mi ex ya hace 10 años que pasó, ¿verdad? Claro. Ahora mencionas que le llamó, o sea, ¿tu esposo le llamó a ella o ella le llamó a él? Él, a ella. ¿Y fue por la inquietud de que por qué lo estás soñando o por cuál fue la razón? Sí, o sea, de que él le habló, dijo que había soñado con ella en la noche, que tenía como dos, tres días soñando seguido con ella y entonces después me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero decirte que le hablé. Le dije, ¿y por qué le hablas? Te dijo, no sé, le hablé. Pues si quieres, háblanos el jueves que es Yesenia Andrew para interpretar los sueños. Ay, no tiene nada que ver. No, ¿cómo no? Pues un sueño. Puede haber, a lo mejor la señora le está haciendo un trabajo a ellos, no los quiere dejar en pesar de 10 años. O sea, basada en el sueño quieres saber si es algo de preocuparse, chino. Hombre, todo lo entiende y menos tú, hijo. José Isaias, ¿qué vemos ahí, aquí en este caso? Mire, Don Cheto, definitivamente yo le sugiero aquí al esposo de Rocío, le voy a pedir que sí se haga una limpia. ¿Por qué? Porque esta persona está trabajándolo. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando uno hace cosas que realmente dice, yo no sé por qué lo hice, tuve la reacción así sin pensarlo. O sea, todo ese tipo de cosas es porque se está trabajando, se está haciendo algo. Yo veo a la ex, no sé si está divorciada, está separada, está dejada, está abandonada. Yo no sé qué es lo que está pasando y por ese motivo ella ahorita está recurriendo a hacer ese tipo de cosas para que haya nuevamente comunicación. Vuelvo a repetir, yo sí sugiero una que se limpie y otra que se proteja porque la ex está haciendo algo. Y eso que esos sueños que ellos tienen son sueños premonitorios, don Cheto, premonitorios. ¿Qué significa esto? Que en los sueños nos dice qué va a suceder en los próximos días, semanas o meses. Entonces, ahí le están diciendo eso. Entonces, yo sí sugiero que definitivamente se proteja. ¿Por qué? Porque recordemos, don Cheto, que en la noche cuando trabajamos nosotros y hacemos o brujeamos, como yo le llamo, lo hacemos entre las dos de la mañana, casi a las tres ya estamos brujeando a las cuatro y media. Y es cuando nosotros tomamos el poder de la persona y por eso él hace este tipo de cosas o se le mete a la cabeza ese tipo de cosas en la noche y en el día es cuando reacciona. Hola, yo tengo basado a eso que nos dice José Isaias, también yo estoy embrujado porque usted dice que a alguien que le hacen un trabajo es que hace cosas sin pensarlo, como muy, ¿verdad? Como sin pensarlo, arrebatadamente. Usted come, don Cheto, yo sé que usted arrebata de la comida. Yo ayer me levanté, yo me levanté un sanguichito como a las dos de la mañana y dije, ay, siento un vacillito, siento un vacillito y pues sí. Un huequito. Oiga, es que él se iba a decir que ahorita regresamos con más interpretaciones de sueños con el buen José Isaias. ¡Regresamos! Pero no con interpretación de sueños, con el tarot, señor. Digo con la, es que me quedé con la llamada, con la tirada del tarot, hombre, no más yo. Don Cheto. Estamos de regreso con José Isaias interpretando las cartas del tarot, haciendo tiradas sobre las cartas del tarot al público. Vámonos a las líneas telefónicas. Este, voy con Flor de McFarlane que ya tiene ratito que ha tenido ciertas cosas ahí en su vida. Se le cae el pelo, entre otras cosas, el cabello. ¿Cómo estamos, este, Flor, Flower? Muy bien, Don Cheto. Bienvenida. A ver, platíquenos qué le ha pasado últimamente y que hizo que hablara aquí a que le echaran una tirada. Además de la caída del cabello de ambos lados de la frente, también este, ha habido problemas con mis amistades, hoy son mis amigas y mañana no. También este, con mis manos, este, ya, las cosas no me abundan, yo no puedo hacer las cosas rápido como las hacía antes, eso no es normal en mí. Quiero saber qué está pasando, tengo dudas. Ok, entonces las amistades se le han alejado, caída del cabello, este, y pues no hay, no ha habido abundancia más que de puras cosas negativas en la vida de Flower. ¿Qué dice allí las, qué dicen las chismosas cosas, Isaías? Sí, mire, Don Cheto, aquí hay dos cosas importantes para nuestra amiga Flor, dicen que son dos cosas que ella debe de considerar, una viene siendo términos, cosas médicas, que yo sugiero que esto no tiene que ver nada con el esoterismo, ni lo paranormal, ni nada de lo que viene siendo a lo que nos dedicamos nosotros, que viene siendo lo de la salud, eso es médico, veo, me marca mucho lo que viene siendo la carta del seis de oros con seis de espadas, que nos está hablando de cuestiones hormonales, entonces yo sí sugiero que vaya con su médico por ese lado, que no combine lo de la pérdida de las amistades, porque veo también aquí en lo que viene siendo problemas en huesos y articulaciones, y es lo que ella menciona que hay algo en sus manos, entonces, vuelvo a repetir, de ese lado de la salud, de la caída del cabello, de sus manos, de sus dolencias, eso es cuestión médica, ahora, sí veo lo que viene siendo una asalación por medio de amistades y personas queridas y cercanas, ella va a notar que tiene dos meses a la fecha que se le han ido amistades, que se han peleado familiares, que se han ido gente conocida o que le dejan de hablar, ese lado, yo sí sugiero que ahí sí está lo que viene siendo un desequilibrio de energía, y una asalación, ahí lo que tiene que hacer y lo que yo le podría sugerir en este caso es que me consiga una veladora que se llama Abre Caminos, Don Cheto, que en vez de hacerse, ya sabe que en el pueblo lo hacemos con huevo, con blanquillo, nos pasamos el huevo de la cabeza a los pies, limpiándonos y sacando esto que lo haga con la veladora Abre Caminos, que se pase la veladora pidiendo que le quite todo lo que está haciendo, que se le vayan las amistades, que todos los problemas que está ocasionando y pasándole y que la prenda y que la deje prendida hasta que se termine, Don Cheto. Entonces, hay que ser claros, no me mezcle la cuestión de salud con lo de las amistades porque son dos cosas y dirían por ahí, Don Cheto, son harina de diferente costal. Ya chino, tenés a decir, a mí se me está cayendo, pero no, no chino, son dos otras cosas. Lo tuyo es alopecia. Vamos con, este, Rebeca de Oklahoma que tienen un trabajo y que no le está yendo muy bien y anda medio sacadona de onda. Rebeca de Oklahoma, te escucha José Isaías adelante. Hola, buenos días a todos. Quisiera preguntarle a José Isaías que una persona nos dijo que un hermano y yo teníamos un trabajo y ya me quedó esa espinita y entonces últimamente he estado como que peleando con mi marido en el último mes he tenido como depresión y como muchas ganas de llorar y yo cuando vine aquí yo te traía muchas, muchas expectativas de, de, de querer salir adelante y no sé como que estoy estancada y tengo miedo. ¿De dónde es usted originaria? De México. Ok. Bueno, José Isaías fue a ti, alguien le dijo que tenía un trabajo ahí y su hermano y pues ahorita se siente pues estancadona aquí en Estados Unidos así andamos todos y este y pues entre otras cosas. ¿Qué dicen las cartas las chismosas? Sí, mire, Don Cheto, lo que dice es lo siguiente, sale la carta número 78 de loco, esto significa que va a estar como desesperada, como que no encuentra, como que no ve cosas muy claras y como que dicen, hay veces que la gente dice estoy que me vuelvo loco, estoy que me vuelvo loca, así es lo que le está sucediendo a ella. Eso es por un lado. Por otro lado, la situación que está pasando ahorita es ansiedad, Don Cheto, ansiedad y que viene en combinación con tristeza y todo eso, que lo que nos están diciendo las cartas es del lado familiar, para no hacernos bolas, Don Cheto, del lado familiar veo una maldición que viene de generaciones. No es que a los, no es que a su hermano y a ella le hayan hecho trabajo, no, que no se me confundan, ellos traen una maldición de una abuela y la abuela maldijo a sus padres o a su mamá o a su papá y de ahí le viene. Acuérdese que las maldiciones afectan a la tercera generación. Entonces, sí traen un mal el hermano y ella en cuestión este maldición, pero lo que ella está sintiendo ahorita en el presente no tiene que ver nada con la maldición. Lo que tiene ahorita ella es ansiedad, tristeza y me da y me preocupa porque pudiera caer en depresión, Don Cheto. Entonces, este lado, ese lado psicológico es donde ella le tiene que trabajar, donde no podemos decir que lo que está sintiendo ahorita es la maldición. ¿Por qué? Porque la maldición ha existido desde que nacieron y resulta de que ahora nada más está sintiendo los síntomas. No, no es una cosa con otra. Entonces, una es la maldición, sí, que no le puede rendir el dinero, que económicamente no avanzan y eso sí es la maldición. Pero la cuestión de que se siente triste, que quiere llorar, que no quiere hacer nada, eso es cuestión psicológica. Entonces, hay que trabajar esos dos lados. Ok, no, pues yo sí, yo se la noto así como aguitadona, como con ganas de arrancarlo loco haciendo uno en béisbol. Ahí ya están ganas como de arrancar loco a mí, nomás que... ¿Y usted cómo? ¿Por qué o qué? ¿O qué? ¿Quién sabe, Iván, lo que trae uno? El estrés, Don Cheto. Me van a ganar de arrancar loco y luego digo, ay no, me voy a cansar y mejor ya no arranco loco, pero me gana así. Una vez y arranqué loco yo y dejé llegar también a cuadra y ahora me regresé. Ya se me quitó la locura y ya decidí para la casa y yo. caruela, ponte, ya nomás le hablé y caminando. ¿Qué les iba a decir? Vamos con Laura que cachó al marido con mensajes de otras mujeres y quiere preguntar si lo está engañando. Hasta yo le digo eso. Hasta yo sin cartas. ¿Cómo estamos, Laura? Buenos días, Don Cheto. A ver, ¿cómo que lo cachó con mensajes? ¿Qué decían los mensajes? Sí, lo canché con mensajes, uno con su ex trabajadora y otro con una conocida de los dos. Y lo iba a dejar, pero pues, ahí andamos, me estaba rey, rey que no, pero pues quiero saber qué. Los mensajes decían algo así, muy allá fuerte. ¿Comprometedor? Pues, decían como, era como flirting, como good morning, beautiful, y luego para valentine's a una, oh, I need to take you your gift. Y así pues, flirting, y a mí eso no me parece. Flirteando. Uy, en ese momento. good morning, beautiful, ya estamos ahí en otro nivel, ¿eh? A mí muchos morren me mandan good morning, beautiful, lo más quiero decir una cosa, ¿verdad? A ver, entonces, si usted, señorita, me mandan mi good morning, beautiful, yo voy acá y la ahorita me llegó un mensaje, ¿quién es? Good morning, beautiful, Saeed, tú no, Bali. A ver, ¿qué vemos aquí en nuestra amiga Laura? ¿El vato si anda ahí queriendo? Y obvio, señor Camán. Sí, don Cheto, ahorita ya paró, definitivamente, cuando lo cachan, ya deja de hacerlo, pero ella estuvo a tiempo de que sucediera algo, don Cheto, ¿por qué? Porque ahorita empezó entre broma, entre nos texteamos, no es nada formal, no me comprometo nada, o sea, no pudo echarle en cara de que anda con una de ellas o de que ya tuvo que ver con alguno de ellas, ¿no? Aquí empieza a lo que viene siendo a coqueteo, don Cheto, es lo que nos sale aquí en las cartas. Yo sí voy a pedirle a ella que esté más ahí, don Cheto, en este, como dicen por ahí, checándolo, observándolo, ¿por qué? Porque viene la desconfianza muy fuerte y después viene la boda y la desunión, que significa de estar en una relación con el bien, pudiera venir la desunión y eso no es nada favorable. Entonces, aquí ahorita está tiempo y nos dicen las cartas, don Cheto, de sentarse y a platicar con el bien y a llegar a arreglar las cosas, porque yo le digo, no tuvo que ver nada, pero sí había mucho coqueteo, como ya lo confirman ustedes, sí había ya ahí, en pocas palabras, si ella no hubiera cachado esto, sí hubiera llegado a pasar algo más. Entonces, don Cheto, más vale que ahorita termine eso, porque si no, le vuelvo a repetir una predicción en mía, es que si ella no toma el toro por los cuernos, se sienta, le pone las cartas sobre la mesa, créame que viene separación y esto es en menos de tres años. Entonces, está tiempo todavía. Y se la vuelve a aplicar también, ¿no, bebé? Sí, sí, sí. Así es. Ahora hay que ver la extrabajadora, está sabrosa o no. ¿Y eso qué tiene que ver, Chino? Oye, Chine, ¿tú alguna vez han mandado un Good Morning Beautiful? Oye, José, ¿cuáles son sus redes sociales? Sí, don Cheto, José Isaías Esoterista, Instagram, Facebook, y mi página es joseisaíasoficial.com y, don Cheto, lo quiero mucho, que Dios me lo bendiga y así a todos los radioescuchas y a todos ahí. Sale, José Isaías, no, yo también te quedé en mucho vale, aquí todos. Te voy a mandar un mensaje directo. Good Morning. Ay, señor, cómo se descompone. Sí. Don Cheto. Gisélita. Yujuyujo, Don Cheto. Oiga, pregunta ahí como media indiscreta, pero pues lo tengo que saber a modo de informarlo por lo que les voy a contar. ¿Cuánto es lo que usted más ha durado con el mismo chon o los mismos calcetines? Pues cuando me vine a Estados Unidos yo duré como unos cuatro días. Ay. Pero ya aquí, ya en el primer mundo. Por gusto, por gusto. Son unos tres días, ¿no? Por guandajón, tres días, dos, tres, dos, tres días, tres días, tres días, tres días. Mira, tú agarras el calzón, lo hueles. No, no me importa. Si todavía ves que no huele feo. Mira, los hombres trabajamos de esta manera. Nos quitamos, nos ponemos un calzón, vamos a poner, nos bañamos, nos ponemos un calzón. Supongamos que es un sábado, nos ponemos el calzón. Y si nomás vamos a comer, a cenar, y nos regresamos para la casa, y nos bañamos a las cuatro, y a las nueve ya estamos en casa, nos vamos a poner ese calzón el domingo. Está bueno. Ahora, si ese domingo no salimos para ni un lado, y nomás estamos tirando huevo en la casa, no lo vamos a poner el unis. Correcto. Qué horror, Don Cheto. Cosas que estoy aprendiendo de los hombres. De los hombres, ok. Puede de que ya ahora le vaya a resolver esto a sus señoras esposas, a sus mujeres, porque resulta que una empresa estadounidense ha creado lo que llama la ropa interior más limpia del mundo. ¿De qué se trata? Básicamente, estas prendas son autolimpiantes que se pueden usar a diario durante semanas, incluso hasta meses, es lo que dicen, sin que huela mal. ¿A qué se debe esto? Pues este material que tiene este calzoncito o hasta calcetines se llama Herc Fiber que destruye continuamente todo tipo de bacterias y dicen que se mantiene limpio sin necesidad de ser lavado. Mira, dicen que el futuro, Giselle, no te quiero matar tu nota porque es muy buena, pero dicen que el futuro va a usar ropa desechable. Claro. Que se va a acabar la moda, que ya vamos a usar ropa desechable, que te vas a poner uno o dos veces y babay. Está fabricado con mezcla de fibras de bambú, eucalipto, madera de haya y cobre. Dicen que el cobre es antifexioso y antibacteriano y también dicen... Claro, el cobre es antibacterial, por eso ahorita se ando usando mucho, por ejemplo, en las fajas de rebajar, las fajas, usas faja de cobre que cuesta más cara, pero esa no te va a dar hongo en la panza por la sudada. Oh my God, it's crazy, yo no puedo creer, o sea, o sea, naturalmente cuando dices te puedes usar ese calzón por días y ya después semanas te da el soponcio, pero saber que esto pues puede solucionar el problema de muchas personas, pues mire nomás. No, pues que todo marido, se va a comprar un desval para traer los mismos todo el año, así todo el año vienen cobrados allí. Es ahí tú, a ver, tú también eres como los verdaderos machos alfa que repite calzón mínimo dos días o no? No, señor. Ay, chiquita, toda una mujer ella. Bantu que no repite calzón, una chica más, señores. Tota más. Hablándolo por lo claro. En la mañana y en la noche me pongo no, no, nosotros aventamos el buqué, el buqué. no, se aguanta, se aguanta, uno huele enfrente y atrás. Ok, pasa, pasa, me lo voy a poner, seamos unos cochinos, sí, los hombres seamos unos cochinazos. Pero uno se acostumbra a su propio olor y uno no lo huele mal, dele oler ese olor a otra persona a ver si le dice lo mismo. Nunca había pensado en tu teoría, eh. Pero si estás en la casa y mañana estás en la casa y dices, ah, pues nadie me va a oler. No, si no, no, porque los orinis huelen con el sol y si no huele orina está bien. Se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Giselle, te tengo malas noticias, hija, te tengo malas, te tengo noticias malas y peores. ¿Cuál que eres primero? La mala. Las malas, los hombres repetí mucho. La peor, no sé con quién andes o si andes con alguien o tengas novio, pero el día que tengas también él va a repetir calzón. Ay, no. Gracias. Y seguimos escuchando a Don Cheto. ¡Ya nos vamos, señores! Don Chetito. Sí, ya dije primero que ya nos íbamos, no ocupo con Don Chetito. Ya nos vamos. Don Chetito. ¿Por qué me mata mi salida del show? Don Cheto, que la pase bonito. Oiga, que ya están amenazando que empiezan las grabaciones de Tengo Talento, Mucho Talento esta semana. Tomorrow, tomorrow we choose the free show. ¡Ay, qué emoción! Y de una vez le avisamos a la gente porque luego, luego piensan, ¡Uh, ya empiezan las grabaciones a poner refritos! No, voy a estar aquí, Bridey, ¿pa' qué le hacen a la jalada si la temporada pasada aquí me la rifé, chavos? Y aquí no la vamos a seguir rifando, señor, porque luego, luego empiezan, ¡Ay, refritos! No, no, refritos trae las nalgas el chino, meh. Todas las temporadas que hizo durante pandemia, el señor se la rifó y estuvo viniendo todos los días. Gracias, señor, gracias, señor. Es más, y fueron hasta cuando mejor estuvieron los rating. Como quiera que sea. Bueno, ¿qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Chino, ya nos vamos, Chino, algunas palabras de parte tuya para el público. ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo te sientes, Chino? ¿Cómo has sobrellevado tantos golpes que te dio la vida en estos últimos meses, hijo? ¿En qué te podemos ayudar? Cuenta conmigo, económicamente no, pero cuenta conmigo, hijo. Pues bueno, a la gente no la he visto porque pues no salgo con esta mendiga pandemia a estar encerrados, entonces no he visto mucho afuera. En las redes sociales, pues ya sabe que según le tiran mucho a Yalitza y bla, 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 pero a final de cuentas yo no le tiro a Yalitza. No. Yo quiero alegar que yo no tengo nada en contra de la gente de Guerrero, de Oaxaca, de donde seas, Michoacán. ¿Cómo te he ido con tu entrevista con el Ezequiel? Oh my God. ¿De cuál? Pues se hizo medio viral y allí una entrevistía ahí entre los radioescuchas de donde le dices este, Eliazara, el Ezequiel, algo, algo que... Para empezar, no, ni me acuerdo, 17 años, o sea que no, la verdad no. Ok, entonces nada que ver ahí, no comentario. Yo nada más te quiero decir algo referente a tu entrevista y te voy a decir, para ser la primera vez lo hiciste muy mal. No caigas, no caigas, no caigas, no caigas, chino, chino, no caigas, no caigas, no caigas. Yo no caigo, yo no caigo, señor. Te está, este te está, este te está orillando a la pelea, no caigas, chino, tú eres más que eso, chino. Claro, señor, no. Tú tienes una legión de seguidores fieles a ti que... Así es puro chino nation. Mándale salud, enfócate en los positivos, enfócate en ellos, chino. Así es, saludos a todos los chino nation y prepárense porque vienen las sudaderas y vienen nuevos cubrebocas. wow, wow, hoy chino tienes visita, ¿quién son esos muchachos que pasaron ahí? Ah, es mi cuñada y su amiga de siempre, vinieron a, que según a desestresarse a California. Uy, que a California está bien estresado ahorita, muchachas. ¿A qué güey vienen para acá? Está bien, chino, qué caído, te lo tenías, Bueno, este, tus redes sociales, ¿dónde? El chino al aire, ya lo sabe en todas las redes sociales, el chino al aire, más voy a subir foto de mi cuñada que anda soltera y también de su amiga Ana Belén, que las dos solteritas. Te vas a ver, abuelo. Si es ahí, tú, 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 tus redes sociales, ¿cuáles son ahí? Sí, sois ahí, don Cheto, sí, sois ahí en Instagram, Twitter, Facebook, en todas las redes sociales. Gracias por acompañarnos el día de hoy, mañana un gran programa, usted sabe que lo amo infinidad. Así dices. Tú, Giselyta. Don Cheto, lo quiero mucho, pásenla bonito, síganse cuidando, 65 Centro, por el Chile TV, los espero esta tarde. Gracias, chica Ferrari, muchas gracias, tus redes sociales, Ferragamo, ¿cuáles son? La chica Ferrari, chica con K. Sí, muchas gracias, Don Cheto, todos ustedes, chino. ¿No ha subido, no ha subido fotos nuevas? No, en Stories, puse un throwback Thursday, cuando estaba niña. Mira, hija, te voy a decir una cosa, mira, pon fotos tuyas, ok, no vas a rebajar ya, mamá, la neta, pon fotos tuyas, ya ponlas así, la gente te va a querer así, Ok. Bueno, y también sigan al debut y despedida de Chapis García, que hoy es su debut y despedida, voy a contar la historia de un tal Chapis, el debut y despedida. Muchas gracias por escucharnos, si no les gusta, díganos, y que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana, esto fue, Don Cheto, al aire.